El ministro de educación Jaime Saavedra visitó el departamento de Loreto para presentar el primer borrador del plan Selva, herramienta con la que se busca reforzar la calidad educativa en las escuelas públicas de la Amazonía. El proyecto fue presentado ante el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez, quien saludó la propuesta y destacó el trabajo conjunto entre el gobierno central y regional en beneficio de las comunidades nativas. Saavedra Chandubí informó que 300 instituciones educativas de las riberas de los ríos Napo, Putumayo y Ucayali recibirán sus materiales escolares a tiempo, antes del inicio de clases. El denominado plan Selva reforzará los colegios amazónicos en recursos humanos, en infraestructura, gestión y aprendizaje. 300 instituciones educativas en las riberas de los ríos Napo, Putumayo y Ucayali van a recibir sus materiales escolares a tiempo y es un esfuerzo conjunto de la dirección regional de educación de Loreto, de las fuerzas armadas en su conjunto. El Ministerio de Educación, las tres instancias trabajando juntos para poder hacer que los chicos reciban sus materiales a tiempo. Esto es en realidad histórico porque es primera vez que logramos que, en muchos casos los reciban y por primera vez que los reciban antes que inicie el año escolar. Y es algo que vamos a tener que seguir trabajando porque tenemos que ser muy creativos, dada la dificultad geográfica de la zona, en asegurarnos que los chicos y los profesores reciban los materiales a tiempo aquí en la selva. Gracias.